Antes de empezar el video, esta semana habrá miércoles de preguntas, por lo cual deja en tus comentarios tu interrogante con el hashtag el faraón y corresponde, y podrías salir en el próximo video. Ahora sí, comenzamos. Lamentablemente, como sabemos, el deporte de la lucha libre siempre está lleno de riesgos y consecuencias. Solo es cuestión de ver todos los gladiadores que con el paso de los años han tenido varios accidentes, lesiones y dificultades físicas como resultado de los combates que sostienen sobre un cuadrilátero. Tristemente, así como la lucha libre nos llena de felicidad, también nos llena de momentos trágicos. Cuando diferentes gladiadores dejan su vida sobre un cuadrilátero, y aunque sonará muy cliché, muchos elementos han comentado que el honor más grande que tendrían sería dejar este plano astral haciendo lo que más les gusta, luchar, ya que como ellos argumentan, sabemos cómo subimos, pero no cómo vamos a bajar. Algunos ejemplos de estos sucesos trágicos que han marcado la lucha libre se encuentran el de oro, el hijo del perro guayo, Silver King y la parca. Solo para mencionar algunos, y desafortunadamente, este pasado fin de semana fuimos testigos de un caso más, ya que el joven gladiador, príncipe aéreo, quien debutara en este deporte por ahí del año del 2013, y tuviera de maestros al Relámpago Azul I, Arturo Beristain y El Bandido, elemento que se estaba abriendo paso por el ambiente independiente, y algunas empresas de la República Mexicana, como Nación Lucha Libre, que tenía una proyección de televisión a nivel nacional, y que a sus 7 años de carrera logró conquistar el campeonato de peso ligero LLT. Y debido a la forma de arriesgar su físico con lances sorprendentes, fue bautizado por la afición y comentaristas como el Caballero del Aire, y también el Suicida del Rin. Desafortunadamente, este fin de semana, en un combate celebrado en la arena San Juan Pantitlán, se desploma y ya no puede continuar con el combate que se estaba ejecutando. Con el paso de las horas, se dio a conocer la triste noticia de que Príncipe Aéreo dejaba este plano astral, para ser parte de las filas de la arena celestial. Una noticia que en pocas horas, ya estaba dando la vuelta a todo el internet. Al momento, y por las imágenes impactantes del suceso, se hablaba de que sufrió un paro cardíaco fulminante, pero ya después, salió que la razón de este suceso, se debió a una rotura de arteria cerebral media. Como comentamos al principio de este video, este deporte es muy hermoso, pero nunca hay que olvidar que es de alto impacto. A veces nos burlamos de accidentes, de los equipos, de las máscaras, de los personajes e infinidad de cosas. Pero se nos olvida que arriba de un cuadrilátero, pueden suceder cosas que afecten para siempre a una familia. Desde el canal de Videos Oxigenados, mando mi más sentido pésame a los familiares de este gladiador. Antes de despedirme, quisiera dejarles un mensaje a todos los seguidores del canal, el cual es el siguiente. Solo cuando realmente sabemos y entendemos que tenemos un tiempo limitado en la Tierra, y que no tenemos manera de saber cuándo se acabará nuestro tiempo, entonces comenzaremos a vivir cada día al máximo, como si fuera el único que tenemos. Descansa en paz, Príncipe Aéreo.